El martes 19 de febrero de 2013, el primer actor Joaquín Cordero a Urrecoechea a los 85 años de edad, uno de los últimos grandes pilares de la llamada época de oro del cine mexicano, murió tras haber padecido siete meses una dolorosa depresión ocasionada por la muerte de su compañera de toda la vida, su señora esposa, doña Alma Guzmán, con quien estuvo casado por 62 años y tuvo tres hijos, Gabriel, David y Antonio. La pérdida de su pareja recrudeció sus padecimientos, no solo los de su cuerpo, sino también los de su alma. En esta cápsula recorreremos su trayectoria, ya que él estuvo presente a lo largo de la historia del cine y la televisión en México. Empezó su carrera como extra de cine, su debut en la televisión lo hizo en Mi amor frente al pasado, en el año de 1960. Luego trabajaría con Ernesto Alonso en Desencuentro, al lado de Germán Robles y Alida Baggi. Sus interpretaciones más notables las ha logrado en televisión en grandes telenovelas con diferentes personajes, desde ricos, villanos, piratas, pobres y hasta sacerdotes. Fue uno de los actores más queridos en la ANDA, Asociación Nacional de Actores. A pesar de su avanzada edad, se llama aún vigente en la televisión mexicana, donde le dio vida a don Agustín en la telenovela Fuego en la Sangre del productor Salvador Mejía. Su último trabajo en la televisión, y con la que se cerró todo un ciclo de trabajos. Siempre lo recordaremos por melodramas como Abrázame muy fuerte, Entre el amor y el odio, Vivan los niños, La madrastra destilando amor, entre muchas otras. La intención de esta cápsula es rendirle un merecido homenaje a don Joaquín Cordero. Biografía Sus padres fueron Rafael Cordero y Pita, de origen poblano, y Rosario Aurrecuecha Jiménez, de origen guerrerense. Debido a los movimientos revolucionarios que sufría el país en estos tiempos, el matrimonio Cordero Aurrecuecha estuvo en constante movimiento por varios estados de la república. Sus seis hijos, Rafael, Juan José, Víctor, Alfonso, Joaquín y Rosario, fueron procreados en distintos estados. Fue en 1922 que el matrimonio se estableció en la ciudad de Puebla de Zaragoza, donde un año después, el 16 de agosto de 1923, nació su hijo Joaquín. Mientras Joaquín permanecía bajo el cuidado de sus padres en la ciudad de Puebla, el resto de sus hermanos se quedó al amparo de su tía Teresa, hermana de don Rafael, en la ciudad de México. Ese distanciamiento provocó que el trato de los cuatro hermanos varones hacia Joaquín fuera distinto. Mientras Rafael, Víctor, Juan José y Alfonso se forjaban una personalidad vivaz, rebelde, emprendedora y aventurera, Joaquín se tornó tímido, distante y temeroso a enfrentar cualquier conflicto. Debido a su fragilidad, desde niño, Joaquín se convirtió en objeto de veneración y sobreprotección de su madre, actitud que constataba en una indiferencia hacia el resto de sus hijos. Al momento que estos se reintegraron al hogar, lo hicieron bajo la estricta disciplina y severo ambiente religioso que les impuso su padre. Esa obediencia y religiosidad propició que un niño Joaquín Cordero entrara en la doctrina de la iglesia católica y empezara a participar en las ceremonias religiosas. Mientras él se acercaba a los mensajes y rituales de la iglesia católica, su hermano Víctor mostraba una rebeldía propia de su edad frente a las imposiciones de su padre, quien nunca apoyó sus inclinaciones artísticas y musicales, por lo que terminó corriéndolo de la casa. Para evitar que Joaquín tomara el mismo rumbo rebelde, sus padres lo ingresaron con solo 12 años al seminario Dioses Sano, en Terancingo Hidalgo, un colegio de seminaristas con la esperanza de que se consagrara a Dios y se desarrollara como sacerdote. Durante cuatro años cursó la carrera de Humanidades y luego viajó a la Universidad Católica de Moctezuma, Estados Unidos, para estudiar filosofía escolástica con los padres jesuitas. Pero, aunque llevaba ya varios años en un cultivo del oficio sacerdotal, el despertar sexual adolescente le hizo ver que el rumbo de su vida era otro. Después de una experiencia con una bailarina de hielo, lo sacaron del seminario a dar una vuelta y él la miró mientras bailaba y dijo, Si esa muchacha me gusta, el sacerdocio no es lo mío. Abandonó el seminario e ingresó a una escuela preparatoria al mismo tiempo que comenzó a habilitar los estudios cinematográficos en la Ciudad de México, pues tenía la inquietud secreta de ser actor. En 1944, entre un centenar de personas que acudían a los estudios de filmación en busca de una oportunidad, Joaquín Cordero logró una pequeña participación como extra en la película El Corsario Negro. La cinta trataba de bucaneros y era protagonizada por el regio actor Pedro Armendariz. En El Corsario Negro Joaquín conoció al cineasta Chano Urrueta, una persona que dos años después, en 1946, sería clave en su vida profesional. Pero mientras seguía en busca de su gran oportunidad en el cine, ingresó a la Escuela Libre de Derecho para estudiar la carrera de leyes. Sus visitas a los estudios cinematográficos continuaron con lo que logró la participación en su siguiente película, No te cases con mi mujer, donde lo caracterizaron como un afeminado Luis XVI, suceso que lo hizo estar en un conflicto personal con el asistente del director, Luis Abadía. Fue entonces que la actriz Mati Cortés, protagonista de la película, le aconsejó comprender y superar las dificultades que implicaban la vocación actoral, versatilidad y toma de retos al interpretar personajes difíciles o extravagantes. Pasado el trago amargo, Joaquín Cordero continuaba con sus estudios de derecho, pero en marzo de 1946 acudió a la selección del reparto de la película A Volar Joven, una cinta estelarizada por el mismo de México, Mario Moreno Cantinflas, fue seleccionado para realizar una breve secuencia con el comediante. Mientras estudiaba la carrera de leyes alternaba sus actividades con un trabajo de pasante en el Departamento Jurídico de la Compañía Finanzas de México, y fue ahí durante una revisión del boletín judicial que descubrió un juicio promovido por la compañía de pianos Gullinzer contra Chano Urueta, el mismo que años antes le había dado su primera oportunidad como extra en el corsayo negro. Chano había firmado varios pagarés que luego se negó a liquidar, debido a sus altos intereses que estos ya le habían generado. Entonces Joaquín decidió tomar voluntariamente ese caso, acudió a los estudios azteca para ofrecer su ayuda y ahí se reencontró con el director. Tras reflexionar sobre su actitud, Chano Urueta aceptó la ayuda y asesoría de Joaquín. Como pago a su ayuda legal le dio un breve papel en su siguiente película, Mujer. En 1950 actuó con las actrices infantiles Evita Muñoz Chachita y María Eugenia Llamas Latusita, en Las dos huerfanitas. Película en la que interpretó al Moretitos, un boxeador decadente que se dejaba golpear con tal de conseguir dinero para las niñas. Con el Moretitos, Joaquín Cordero interpretó por primera vez a un pugilista. En ese tiempo conoció a Alma Guzmán, una estudiante de la carrera de derecho con quien comenzó un noviazgo a escondidas, Pese a los obstáculos, la pareja se casó el 25 de junio de 1950. Su matrimonio fue un ejemplo de fidelidad y amor que perduró a lo largo de 62 años hasta la muerte de Alma en el 2012. Durante los primeros años del matrimonio no faltaron los rumores de infidelidades por parte de Joaquín Cordero, con motivo de que él comenzó a rodearse de actrices de gran belleza con las que en las películas llegó a realizar escenas pasionales. Aunque estos rumores nunca generaron los celos por parte de su esposa. Al contraer matrimonio, los padres del naciente actor no lo apoyaron dejándolo a su suerte. Tiempo después, y al realizarse la boda eclesiástica, finalmente aceptaron su nueva vida. Pero el compromiso de mantener económicamente a su esposa hizo que Joaquín abandonara definitivamente los estudios de leyes y se dedicara a trabajar. Según dicen, Joaquín Cordero fue muy celoso con su esposa. Un ejemplo de esto era que no le gustaba dejarla salir sola de la casa. Al momento que ella salía por las tardes, al cine lo hacía en compañía de algún familiar o amiga suya. Al volver a la casa, él ya no la dejaba entrar, bajo la idea de que esas no eran horas para que una casada estuviera afuera. El éxito que significó para el director Ismael Rodríguez la realización de las películas Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, protagonizadas por el ídolo de México Pedro Infante, llevó al cineasta a producir la tercera y última secuela de esta historia, Pepe el Toro. En 1952, la trama se basaba en nuevas tragedias del carpintero y su encumbramiento como campeón mundial de box. Los productores decidieron incluir en la historia a Joaquín Cordero, quien interpretaba a Lalo Gallardo, amigo de la infancia de Pepe el Toro, y uno de sus rivales boxísticos. Pese a que Pedro Infante practicaba desde su adolescencia el boxeo aficionado, no poseía técnicas profesionales de un pugilista. Por ello, Joaquín Cordero, quien en 1950 había protagonizado secuencias de boxeo en las dos huerfanitas, le dio los primeros consejos. La inexperiencia de Pedro como boxeador hizo que sus golpes fueran reales, excesivos y devastadores sobre Joaquín. Pero ese arranque de violencia real provocaría que Joaquín Cordero estuviera a punto de provocar una tragedia en su compañero. Tres años antes, Pedro Infante había sufrido un aparatoso accidente en su avioneta en el poblado de Zitácuaro, Michoacán. En el accidente, la cabeza de Infante se golpeó con el tablero de mandos, con lo que sufrió una grave fractura de cráneo, que expuso su masa encefálica. De inmediato fue sometido a una cirugía en la que le fue colocada en la cabeza una placa de platino para sustituir los huesos rotos. Desde entonces tenía el riesgo de sufrir una lesión seria si se llegaba a golpear esa parte de la cabeza. Pese a lo ocurrido durante la filmación, la trascendencia que dio el personaje de Lalo Gallardo a Joaquín Cordero dentro del cine mexicano fue fundamental. A partir de esta película, Cordero se volvió protagonista y estelar de las siguientes películas. En 1953 tuvo una aparición en la película El Gran Mentiroso, donde actuó al lado de Fernando Soler, Anita Blanche, Andrés Soler e Irma Torres, con un argumento basado en la puesta en escena a los hijos artificiales de los españoles Joaquín Abati y Federico Reparaz. Esta cinta dirigida por su propio protagonista, Fernando Soler, la historia aborda el sueño de muchos mexicanos sobre dejar sus poblados para viajar a la capital, con el fin de disfrutar de la vida nocturna. En este caso, el gran mentiroso era Don Rafael, o Pancho Campomanes, para sus amigos de copas. Él, un padre de familia responsable, un esposo ejemplar y un hombre respetable en su poblado. No dejaba pasar la oportunidad cada vez que podía desambullirse en el encanto que ofrecía a gran escala desde hace unos años la ciudad de los palacios. Ahí, entre luces, baile, vino y damas de compañía, Don Rafael se divertía a lo grande en sofisticadas noches de juerga a las que seguido acudía alimentándoles el enfermo y las pasiones con las que había nutrido su vida lejos de la pasible palma real desde hace 15 años. Pero para ello tenía que mentir a su esposa Rafaela, a quien le inventaba que visitaba a un hijo que había concebido por un desliz de juventud. En complicidad de su amigo Sabino y de Fernando Palmerín, quien se supone es el hijo al que va a procurar. Todo se complica al momento que Angelita, hija de Don Rafael, conoce al joven Palmerín en el balneario de San Agustín. El teatro que ha montado Don Rafael colapsa y tiene que afrontar las consecuencias. En 1964 Joaquín Cordero participó en la última película de la diva Pina Pellicer, El pecador, dirigida por Rafael Valedón. En el mismo filme también participaron Marga López y Arturo de Córdoba. Pese a que la llamada época de oro del cine mexicano le dio nombre y reconocimiento, a partir del año de 1970 Joaquín Cordero comenzó a retirarse lentamente de los sets de filmación. Debido al género que se impuso en la industria cinematográfica. Las llamadas sexy comedias. Películas con desnudos, albures y un lenguaje de doble sentido, en el que él no se sentía a gusto. En la pantalla chica Joaquín Cordero formó parte de las llamadas historias del corazón, las telenovelas, donde encontró un hecho para continuar con su carrera. Aunque el género estaba colmado de actores noveles y rostros fabricados por la televisión, el actor se posicionó de inmediato. Ante las nuevas generaciones con personajes de acuerdo con su edad, el hombre maduro, respetable padre de familia, bondadoso abuelo. Álvaro Cueva menciona a Elistión, Joaquín Cordero y sus manos curtidas por el sol del campo en la herencia, en 1962. Esto lo dice al hablar de los primeros galanes de telenovela en la historia de México, ya que según el mismo Cueva, ser galán no era fácil, ya que en blanco y negro y con toneladas de ropa encima, había que enamorar a las estrellas con algo más que el cuerpo. El amor tiene cara de mujer en 1971. Una inolvidable y emblemática telenovela esterilizada por actrices como Silvia Derbez, Irma Lozano, Irán Eori y Lucy Gallardo. Entre los galanes estuvieron Jorge Ortiz de Pinedo, Javier Marc, Rubén Rojo, Julián Pastor y Joaquín Cordero. Cuenta las vidas de cuatro mujeres de distintas edades y clases sociales, en sus respectivos trabajos, quienes atendían el prestigioso instituto de belleza y boutique Lucy Scala. Teresa Valle menciona en su libro, Valentín Pimstein, una vida de telenovela que por el gran éxito que cosechó, se convirtió en la segunda telenovela americana más larga de la historia. Desde su inicio el 12 de julio de 1971, el espacio mantuvo muy altos índices de audiencia en los memorales 400 capítulos de una hora de duración que componen esta historia. En 1973 dio vida a Víctor en la historia Quién, al lado de Silvia Pinal. La trama gira en torno a una jovencita, Miriam, quien se enamora de su chofer, pero por una trampa del villano principal, interpretado por Javier Rouen, pierde la memoria y se convierte en la figura central de una casa de juego. Tiempo después logra recuperar la memoria, en un momento de locura se corta las venas para ser salvada por su gran amor. En este melodrama Isabella Corona interpretó a la tía de nuestra protagonista. Alfredo Goudini menciona de este personaje que era una usurera que no deseaba la felicidad de nadie, y ya en la soledad y la agonía a Doña Luisa le invaden los remordimientos. Ha llegado una intrusa en 1974, protagonizada por Jacqueline Andere y Joaquín Cordero, y la actuación antagónica de Silvia Pazquel y Virginia Gutiérrez. Es la historia de Alicia Bernal, una joven buena y bondadosa que ha vivido toda su vida en un elegante internado para señoritas en la Ciudad de México. Ha estudiado gracias a una misteriosa persona que paga sus estudios. Alicia nunca ha sabido de quién se trata. Es huérfana. A la única persona que tiene cerca es a su amiga Hilda Moreno Sainz, una joven caprichosa, frívola y muy envidiosa. También ha residido en el internado desde niña, ya que su padre Don Rafael la encerró ahí al conocer los malos sentimientos de su hija y su capacidad para generar problemas. Las dos amigas por la mala influencia de Hilda se fugan un día del orfanato y llevan por un tiempo una vida de vicios y disipación. En medio de una borrachera, Hilda aparentemente fallece en un accidente automovístico con su novio y Alicia decide suplantar su identidad y regresar a la casa de su padre, donde ya sabe que todos la odian. Pero nuestra protagonista se gana el cariño de toda su supuesta familia y se enamora del apuesto ingeniero Carlos Morán. Al momento que todo parece ir bien, aparece la verdadera Hilda, quien no falleció y regresó para despojar de todo a Alicia. JJ Juez en 1979, una adaptación de la novela chilena del mismo nombre, escrita por Arturo Moya Grau. Fue protagonizada por Blanca Sánchez y Salvador Pineda. En esta ocasión Joaquín Cordero fue antagonista, acompañado por Silvia Pasquel. Julia Jiménez es una joven abogada guapa e inteligente, que tiene una exitosa carrera en la Ciudad de México. Un día se entera que en un lejano poblado llamado Troncales se cometió un crimen. Lo ofrecen el puesto de jueza encargada de la investigación y ella acepta por un deseo de hacer justicia y porque ahí vive su padre, un hombre que abandonó a su mamá al momento que ella era muy pequeña. Julia buscará vengarse de ese hombre que le hizo tanto daño a ella y a su mamá. En el pueblo se dificulta su trabajo, especialmente por el cacique local, Nicolás Garmendia. Por otro lado, Martín, el hermano del asesino, ofrece ayudarla al igual que otras personas amables del pueblo. Martín y Julia se enamoran, pero no pueden ser felices hasta descubrir una serie de hechos y dolorosos secretos que impiden su relación. Al final, el amor triunfa y los malos son castigados. Eclipse en 1984 Según Luis Gabriel Saldiva Rivero, en su tesis menciona que este melodrama casero tuvo una particularidad, la cual radica en llevar como actriz y productora a Silvia Pinal, acompañada de Marta Verdusco, Ofelia Gilmay y por supuesto Joaquín Cordero. Todos ellos dirigidos por Julio Castillo. Destaca el periodo por ser de crecimiento y afianciamiento. Para el maestro Alfredo Gudindi, Joaquín Cordero resultó ser un actor que no necesitaba quitarse la camisa para triunfar, ya que resultó ser un gran actor. Según el maestro, fue gracias a su talento que triunfó Amor Silencio en 1968, donde interpretó a Miguel. En la mayoría de sus telenovelas, Joaquín Cordero la hizo de bueno y sufrido. En cambio, en el melodrama Amor de Nadie, interpretó a un villano muy odiado, un hombre nefasto, cruel, preponderante. Esta historia fue producida en los años de 1990 y 1991, protagonizada por Lucía Méndez, quien interpretaba a Sofía, una mujer que buscaba a su hijo, el cual estaba con Raúl, el hombre que lo había engendrado. Si continuamos con el maestro Alfredo Gudini, esta fue la más lamentable telenovela protagonizada por Lucía Méndez, debido a que, en sus 200 capítulos, no pudo encontrar un galán a su altura. Solo tuvo parejas que la adularon. Sofía era incapaz de encontrar la felicidad. Además de esto, la historia se tomó licencias al no dejar que la protagonista envejeciera con el paso de los años. Pero no solo fue Joaquín Cordero quien le hizo la vida de cuadritos, también Gilda, interpretada por Raquel Möller, fue una villana capaz de las peores maldades, una antagonista que encontró un final a su altura al caer por un barranco. En cambio, el personaje de Joaquín Cordero humilló a su esposa, mató a las ilusiones de su hija y, por supuesto, el hijo que tuvo con Sofía fue producto de una violación, pero no contó con el chantaje de su criada, quien vendió los papeles que terminaban por hundirlo. El maestro Goudini menciona que fueron varias las quejas del público hacia el serial televisivo, a tal grado que comenzó a rumorearse que se cortaría en los capítulos. Después de que la antagonista Gilda perdiera la vida, la historia se arruinó, a tal grado que las personas perdieron el interés en la trama. Baila conmigo en 1992 mostró los conflictos y diferencias que un padre puede tener con sus hijos. Alexis Ayala fue este rebelde sin causa. Las nuevas generaciones de actores nacidos en la televisión muchas veces diseñaron sus personajes sin expresión ni lenguaje gestual, con los cuales pudieron establecer comunicación con los televidentes, por lo que tuvieron que apoyarse en actores veteranos no solo Joaquín Cordero, sino también Silvia Pasquel, Ana Silvia Garza, Otto Sirgo, entre muchos otros. En 1996, Luis Terán le preguntó a Joaquín Cordero, para la revista Somos, ¿Cuál era su terrenora favorita? Esto es lo que dijo el listrion. Considero Hacienda de Gloria la mejor telenovela de todos los tiempos. Estuvo muy bien construida, contó con una excelente producción, además de que la trama entrañó una parte de lo que hemos pasado en México. A lo largo de la historia, otra de mis favoritas es Quién, en la cual participé al lado de Silvia Pinal, haciendo el papel de un chofer que se enamora de la muchacha de la casa. Estuvo muy bien escrita y excelentemente dirigida. Curiosamente, fue el personaje de sacerdote aquel que durante su juventud se cruzó por su camino y que estuvo a punto de trazar una vocación equivocada en su vida, el que se repetiría constantemente en su carrera histriónica. Pero en la televisión, su carácter temperamental y perfeccionista lo llevaron a exigir de sus compañeros la misma entrega, actitud y disciplina que algunos de sus colegas no tenían. Durante el rodaje de la película El río de las ánimas, el actor Antonio de Hood conoció el temperamento de Joaquín Cordero. Años más tarde, durante las grabaciones de la telenovela Fuego en la sangre, sostuvo un enfrentamiento verbal con el actor Eduardo Ñanés. Pero la personalidad disqueta y anticontroversal de Joaquín Cordero también tuvo su momento escandaloso y eso ocurrió al momento que fue puesto en entredicho su fidelidad matrimonial. Catarina Mejía, exnana de la actriz Alma Muriel, aseguraría en un medio de comunicación que Sergio, uno de los hijos de la actriz, era producto de un romance extramarital entre Joaquín Cordero y Alma Muriel. Desde que trascendió la noticia, Joaquín Cordero evadió el tema. Fue Alma Muriel quien aclaró la presunta paternidad de su hijo. Catarina Mejía aseguraría que Alma Muriel había conocido a Joaquín Cordero durante la filmación de una película y poco después vivió con él durante varios meses y en ese tiempo concibió a su hijo. Alma atajó el escándalo y pidió respeto a la esposa de Joaquín. Joaquín Cordero tuvo una gran pasión por los tangos, aunque no fue un cantante nato. Según los críticos, él tenía una voz bonita. En la década de los 90, Joaquín fue sometido a una cirugía a corazón abierto. Superó el trance quirúrgico con una asombrosa recuperación. Con una asombrosa recuperación regresó a las telenovelas. Hasta sufrir una caída nuevamente, fue sometido a una cirugía. El problema se aguisó en la cabeza del perone de su pierna derecha y parte de su cadera. Pese a haber tenido más de ocho décadas de trabajo artístico debido a su avanzada edad y a problemas de salud, estuvo a punto de dejar el medio artístico en varias ocasiones. Aún así, retornó a los foros para participar en la telenovela Fuego en la Sangre, en cuyas grabaciones se expresó que ese sería uno de sus últimos trabajos. En 1950, Joaquín Cordero prometió a su entonces novia, Alma Guzmán, utilizar el primer sueldo que ganara como actor para contraer matrimonio. Ese mismo año lo cumplió y se casaron el 25 de junio. Desde entonces y durante 62 años, Joaquín Cordero y Alma Guzmán mantuvieron un matrimonio ejemplar con un profundo amor mutuo como pocas parejas. Alma con quien el actor procrió tres hijos fue su complemento por siempre. No obstante, a principios del 2012, Alma fue diagnosticada con cárcel de colon, un padecimiento que estaba ya tan avanzado que de inmediato presagió en un final trágico. Joaquín sabía cuál era el destino que tendría su compañía de toda la vida y no lo pudo superar. Anímica y físicamente empezó a mermarse al mismo tiempo que veía el irreversible deterioro físico de su esposa. El 18 de julio del 2012, el cuerpo de Alma ya no pudo resistir. Su muerte se sobrevino en un profundo dolor para sus hijos, pero más aún para el que había sido el amor de toda su vida. Aunque Joaquín Cordero parecía estar resignado ante la pérdida de su esposa, los recuerdos y sobre todo 62 años de una relación tan profunda comenzaron a hacer estragos. Desde el mismo día que velaba el cuerpo de su esposa, dijo a los medios que ya la vida no tenía sentido sin su mujer y que esperaba que regresara pronto por él para volver a estar juntos. Palabras que cubrían sentido cuando en la soledad de su casa el actor entró una profunda depresión. El 11 de diciembre del 2012, la Asociación Nacional de Actores le rindió un homenaje al instituir una medalla con su nombre, misma que le fue entregada por sus 75 años de trayectoria con el propósito de levantarle el ánimo y motivarlo. En plena ceremonia nuevamente recordó a su entrañable esposa, Alma. Ni los reconocimientos pudieron devolverle el ánimo y la sonrisa a pesar de tener comunicación con sus tres hijos. Joaquín Cordero fue incapaz de enfrentar su soledad y se asiló en la casa del actor donde intentó encontrar consuelo y compañía quizá buscó cerrar algunos capítulos de su vida o quizá se fue para encontrar algún compañero que le pudiera subsanar esa tristeza que tenía. Más tarde sus hijos irían a visitarlo. Al verlo tan mal decidirían llevarse nuevamente a su padre al ver que el actor presentó algunos problemas de salud. Hubo un desacuerdo con las personas que lo cuidaban pero consiguieron sacarlo de ahí para brindarle otro tipo de atención. Para entonces había entrado ya en una etapa físicamente crítica. A tan solo siete meses de la muerte de su esposa el actor había envejecido dramáticamente. El 14 de enero del 2013 asistió a la celebración del Día del Compositor donde aún lucido lamentó su condición física. Días después corrió el rumor de que había sufrido un pequeño infarto cerebral y un conato de embolia. Permaneció en un hospital al sur de México donde se dijo que había ingresado por un grave cuadro depresivo. Pero solo una semana después de abandonar el hospital y mientras permanecía en su casa ocurrió su sorpresivo deceso. Joaquín Cordero sufrió un paro cardiorespiratorio mientras dormía. Eran las 2.05 AM del 19 de febrero del 2013 el momento en que Joaquín Cordero fue hallado sin vida. La muerte lo sorprendió mientras dormía. ¿Acaso había languidecido de amor al no poder sobreponerse a la ausencia de su esposa? Los restos del legendario actor fueron llevados a una agencia funeraria al sur de la ciudad donde recibió incontables muestras de cariño de amigos, familiares y el público que siempre lo admiró. Por la noche se ofició una misa de cuerpo presente ofrecida por el padre José de Jesús Aguilar quien recordó la última vez que platicó con Joaquín Cordero Permite que cuando se cierre el telón de mi vida no quede en deuda con nadie y sienta la satisfacción de haber cumplido con lo que tú esperabas de mí. Muchas gracias Dios mío te lo agradezco desde el fondo mismo de mi alma. Oración de Joaquín Cordero que el padre José de Jesús Aguilar grabó en su programa y puso en su celebración eucarística. A las 12 pm del 20 de febrero de 2013 Joaquín Cordero recibió un sentido homenaje de cuerpo presente en el Teatro Jorge Negrete de la Asociación Nacional de Actores. La familia del actor confirmaría ahí mismo que las puertas del Palacio de Bellas Artes se abrirían al día siguiente para recibirlo y albergar a los que quisieran brindarle el último adiós. Sus cenizas reposarán en un nicho en el jardín de su casa junto a las de su amada esposa Alma Guzmán. Gracias por ver el video. Datos curiosos Durante algunos años Joaquín Cordero fue periodista secretario de prensa de la Asociación Nacional de Actores director de la revista La Voz del Actor y escribió la columna Palabra Libre en la revista ¿Qué hacer político? Durante más de 60 años de carrera en el cine Joaquín Cordero recibió 650 premios y reconocimientos entre los que destacan el Ariel la diosa de plata el heraldo la medalla de Chapultepec las palmas de oro y la rosa de oro Joaquín Cordero realizó más de 150 películas 25 telenovelas varias obras de teatro y dos discos de larga duración donde interpretó tangos clásicos género al que él era aficionado en la última etapa de su vida se afilió a la logia amazónica Joaquín Cordero fue miembro de la Asociación Mexicana de los Medios de Comunicación la cual fue precedida por Pedro Ferri Santa Cruz por más de 15 años Joaquín Cordero era tío del primer actor José Luis Cordero Pocholo quien era hijo de su hermano Víctor Cordero y fue abuelo de la actriz Daniela Cordero siempre se negó a dar entrevistas a otras televisoras con motivo de su firma con Grupo Televisa Oración del Actor Señor Dios mío tú eres la fuente de toda bendición e innovación tú diste al ser humano la capacidad de reflexión el dol de la fantasía la facultad de la escritura y la memoria gracias a ellas fue posible el nacimiento de teatro con todos los elementos que la acompañan tú mediante un soplo divino eres la fuente de la inspiración y das al actor y a la actriz el don y la sensibilidad especial para amanecer para comprender e interpretar dar vida y reinventar a todos los personajes posibles gracias a este don puedo sentirme realizado ofrecer un servicio contar mil historias conmover el corazón liberar las emociones mediante la risa que nutre o el llanto que desahoga gracias también porque mi trabajo es fuente honesta para obtener los recursos necesarios para resolver las necesidades de la vida cotidiana y las de mis seres queridos te doy gracias por la bendición del trabajo y te pido que sigas bendiciendo a productores escritores y cuantos permiten el desarrollo de la vida actoral en el teatro la radio el cine y la televisión para que nunca falte fuentes de trabajo ni espacios donde ejercerlo enséñame a respetar por humilde que sea mi trabajo y el de mis compañeros hazme agradecido con el público porque gracias a su aplauso generoso me nutro y gracias a su crítica yo crezco tú el gran productor del universo ayúdame a cumplir cada día con mi mejor papel el de mi propia vida recuérdame mediante el apuntador de mi conciencia que lo más importante en el escenario de la existencia son las actitudes las decisiones y el amor el amor finalmente permite que cuando se cierre el telón de mi vida no quede en deuda con nadie y sienta la satisfacción de haber cumplido con lo que tú esperabas de mí muchas gracias dios mío te lo agradezco del fondo mismo de mi alma esta poesía fue escrita por joaquín cordero se titula oración del actor pues reprimamos esta fiera condición esta furia esta ambición por si alguna vez soñamos y se haremos pues vivimos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar sueña el rey que es rey y vive con ese engaño mandando disponiendo y gobernando y ese aplauso que recibe el estado en el viento describe y en cenizas lo convierte la muerte de dicha fuerte que hay quien intente reinar viendo que haya despertado el sueño de la muerte sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza sueña el que a mediar empieza sueña el que afana y pretende sueña el que agravia y ofende y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende esta poesía fue recitada por Joaquín Cordero en el programa Kepo Kar en el año 2010 lo que dijeron algunos famosos el día de su deceso el cantante Alex Lora todos crecimos y vivimos con el maestro Cordero todos lo sentimos como parte de nuestra familia y pues todos estamos consternados y tristes por esto Joaquín Cordero será un inmortal de nuestra familia ahora sí que todos lo consideramos como familiar porque todos crecimos y vivimos considerándolo como parte de nuestra familia el primer actor José Elias Moreno es de los grandes de este medio pero yo vengo por un tío Joaquín es como un tío era como un hermano de mi padre al final él dirá doloroso para nosotros pero pues está Alma mi mamá este Joaquín Julio mi papá allá arriba y este realmente están muy felices entonces dentro de lo doloroso que puede ser pues él ya está con Alma y quiero verlo así quiero saber que es feliz que Julio es feliz que mi papá es feliz ahora sí él debe de estar feliz él se reunió con Alma hoy que al final del día es un hombre enamorado que fue en busca de su amor no pudo vivir sin su amor es una historia de amor maravillosa el primer actor Eric del Castillo si me ha dolido mucho porque veo que muchos de mis compañeros ya me están dejando solo nomás veo venir la guadaña y nagacho pero si está difícil se están llevando a muchos de mis compañeros ya quedamos muy pocos de aquella época López Tarso Raúl Ramírez no se vaya a enojar a alguien que no mencioné la primera actriz y Tati Cantoral no realmente es una pérdida gigantesca tuve la suerte de ver un homenaje hermosísimo que se le hizo en el festival de Morelia uno de los festivales más importantes del cine en México y fue obviamente galardonado de verdad mis condolencias para toda la familia para todos sus seguidores y para Dios porque sé que él está feliz se llevó a ese ángel maravilloso que seguramente estará haciendo actuaciones junto con todos los demás la primera actriz Silvia Pinal se fue un gran actor y amigo estoy inconsternada por esta pérdida tan grande estoy segura de que todos lo vamos a extrañar sus últimos días los vivió tranquilo pero sí se notaba cansado él ya se quería ir películas a continuación está el listado de las películas en las que participó Joaquín Cordero como ya dijimos comenzó su carrera en el cine con una actuación especial en la película El Corsario Negro en el año 1944 donde dio vida a un pirata sin nombre un personaje de relleno en 1945 tuvo otra actuación especial en la película Una Gitana en México en 1947 tuvo una participación en tres películas a volar joven al lado de Cantinflas No te cases con mi mujer como ya se mencionó en esta película encarnó a un hombre afeminado también tuvo una breve aparición en la película de Chano Urrueta Mujer para 1948 dio vida a Rodrigo en Se la llevó el Remington y tuvo pequeñas apariciones en las películas en los altos de Jalisco y la Santa del Barrio en 1949 hizo varias películas Comisario en Turno La Rebelión de los Fantasmas donde se llamó Romeo El Gran Campeón Yo Maté a Juan Charrasqueado No Me Quieras Tanto y Venus de Fuego 1950 fue el año del quinto patio Azares para tu boda donde dio vida a un Eduardo en su etapa adulta yo también soy de Jalisco y las dos huerfanitas en 1951 estuvo presente en la Revalera Monte de Piedad Peregrina Tercio de Quites y Todos Son Mis Hijos donde encarnó a Juan Salgado En 1952 participó en Con Todo el Corazón Mamá Nos Quita a los Novios donde fue Casimiro Una Mujer Sin Amor como Carlos Los Tres Alegres Compadres Prefiero a Tu Papá y Una Calle Entre Tú y Yo Para 1953 tuvo aparición en Acuérdate de Vivir como un adulto Jorge Yo Soy Gallo donde quiera Pepe el Toro como Lalo Gallardo y El Gran Mentiroso donde fue Fernando Palverín En 1954 actuó en Venganza en el Circo como Fernando El Gran Autor Romance de Fieras como el Licenciado Javier Ponce Sandunga para Tres como Antonio Ugalde Prisionera del Pasado y Los Aventureros 1955 fue el año de Fugitivos Pueblo de Proscritos donde dio vida a Jacinto Vaya Tipos donde fue Margarito La Gaviota donde dio vida a Antonio Tres Bribones donde fue Margarito Santos Qué Bravas son las Costeñas El Río y la Muerte como Gerardo Anguiano Los Tres Villalobos como Miguelón Villalobos Fuerza de los Humildes y La Venganza de los Villalobos donde repitió su personaje de Miguelón Villalobos Para 1956 tuvo aparición en Tierra de Hombres como Fernando Tres Valientes Camaradas y La Faraona como Alberto Prim 1957 fue el año de cinco vidas y un destino como Marcos Navarro La Dulce Enemiga al Compás del Rock and Roll y La Mujer Marcada En 1958 estuvo presente en Música de Siempre el boxeador como Natalio Sánchez o Kid Relámpago y sucedió en México Para 1959 estuvo presente en El Derecho a la Vida como Enrique Las Aventuras de Carlos Lacroix Flor de Canela Quermés como Alberto Torres Manicomio como el doctor Ricardo Andrade y La Reina del Cielo como Bartolomé 1960 fue el año de Chico Valiente El Tesoro de Chucho el Roto Que Bonito Amor y Orlac El Infierno de Frankenstein como Jaime Rojas Orlac En 1961 lo tuvimos en El Gato en Carne Propio como Gabriel Lozano Suerte Te De Dios como el Maestro Lupe Aisha Velak Que Padre Tan Padre Santo Contra el Cerebro del Mar como el Doctor Campos Tres Tistes Trigues como Lorenzo Bonitas Las Tapatías y Santo Contra los Hombres Infernales En 1962 estuvo presente en El Terrible Gigante de las Nieves Juventud Sin Dios como el Padre Lambert J. Denner Asesino de la Lucha Libre Los Cinco Halcones Las Recién Casadas La Moneda Rota Monte Escondido o Leonardo Moncada como el protagonista Leonardo Moncada El Rey de la Pistola El Asesino Enmascarado Atrás de las Nubes donde le dio vida a un bandido violador y los Forágidos En 1963 tuvo sus apariciones en un par de sinvergüenzas como Marcos El Monstruo de los Volcanes La Risa de la Ciudad como Beto En la Vieja California como Antonio y también como Don Pedro también tuvo su aparición en la segunda versión de México de Mis Recuerdos donde fue Pablo Flores Herencia Maldita donde regresó como Leonardo Moncada y Los Bravos de California 1964 fue el año de El Río de las Ánimas donde volvió por tercera vez como Leonardo Moncada La Sombra de los Hijos Los Amores de Marieta o también Los Fabulosos Veintes Museo del Horror donde dio vida a Luis Hace Amar a Nuestros Padres Campeón del Barrio Su Última Canción y Los Murciélagos En 1965 participó en El Pecador como César Domínguez Cien Gritos de Terror como Julio Los Tres Calaveras La Loba como el Dr. Alejandro Bernstein El Rescate y Las Tapatías Nunca Pierden Para 1976 tuvo sus apariciones En Pánico Una Señora Estupenda como Fernando Esta Noche No como Carlos Martínez El Hijo del Diablo Sangre En Río Bravo como Rafael Matar Es Fácil y Doctor Satán como el Dr. Arosamena y también como Plutarco Satán En 1967 participa en Mi Caballo Prieto Rebelde Estrategia Matrimonio Los Tres Mosqueteros de Dios Un Novio para Dos Hermanas donde fue Rodolfo Cáceres El Mil Usos Los Hombres de Lupe Álvarez Seis Días para Morir Cómo Pescar Marido y El Centauro Pancho Villa como Santos Patricio 1978 fue el año de El Deseo Llega de Noche Doctor Satán y La Magia Negra donde fue el Dr. Satán Requiem por una canalla como Jorge y El Libro de Piedra donde fue Eugenio Rubalcaba Para 1979 participa en La Muñeca Perversa Las Luchadoras contra el Robot Asesino donde fue Arturo No Juzgarás a Tus Padres Una Noche Bajo la Tormenta 24 Horas de Placer donde fue Rubén Patsy mi amor como el padre de la protagonista Trampas de Amor y Las Fieras En los años 70 ya comienza a bajar su afluencia en el cine 1970 fue el año de Los Problemas de Mamá donde fue Lorenzo El Manantial del Amor Dos Esposas en Mi Cama y Los Años Vacíos mientras que en 1971 es el año de Los Corrompidos donde fue Raúl Bajo el Argente Sol Papá en Onda y Una Vez en la Noche En 1973 solo fue Eva y Darío y La Justicia tiene 12 años donde fue Vicente Fantoche fue en 1977 Cuchillo donde fue Un Demonio de Color Azul fue en 1978 y Te Quiero en 1979 Fieras Contra Fieras en 1982 Perros Salvajes donde fue Marcos el Gitano en 1984 así como Braceras y Mojados La Niña de los Hoyitos donde fue Alberto Saldívar y El Cafre donde fue Pedro todas estas en 1984 en 1986 fue Ratas de la Ciudad y en 1987 Conexión Criminal Triste Juventud en 1990 así como Comando Judicial Secta Satánica El Enviado del Señor donde fue el Padre Esteban y A Gozar A Gozar que El Mundo se Va a Acabar todas en 1990 1991 fue el año de Jóvenes Perversos y Vacaciones de Terror 2 donde fue Roberto Mondragón el resto de la década fueron La Pura en 1994 donde fue el Padre Bernardo El Sexenio de la Muerte en 1997 donde fue el Doctor Julián Bonaparte Reclusorio en el mismo año donde fue un juez y Para Matar al Presidente en 1999 donde fue Tomás En el 2000 participó en VIH El Muro del Silencio El 2001 aparece en Padres Culpables como Ramón El 2002 tiene una aparición en Zahara Una Estrella Doble Secuestro es en el 2003 donde fue Fernando Cortés y por último cero ciclo como Don Luis en Los Inadaptados el 2010 esta fue su última aparición en el medio artístico en el medio artístico y por último telenovelas a continuación haremos un recorrido por los melodramas caseros que se engalanaron con la presencia de joaquín cordero su primera telenovela fue mi amor frente al pasado en el año 1960 después vendría la herencia su segundo serial televisivo en 1962 historia de un cobarde fue en 1964 desencuentro de 1964 a 1965 dio vida a gerardo la duda fue en 1967 su personaje se llamaba jorge pequeñeces en el año de 1971 donde dio vida a jacobo telles en 1971 valentín pinstein produce el amor tiene cara de mujer joaquín cordero interpretó a ernesto las máscaras en 1971 donde su personaje se llamaba guillermo en 1972 encarnó a rafael corbalán en mi nombre es martina sola en la telenovela quien en 1973 dio vida a víctor en 1974 interpretó al ingeniero carlos morán en ha llegado una intrusa barata de primavera fue en 1975 dio vida alberto neri en 1978 encarnó a eduardo en ardiente secreto jj juez en 1979 interpretó a nicolás garmendia la voz de la tierra fue en 1982 en 1984 fue parte del elenco de eclipse encarnó a emmanuel en el año de 1987 como duele callar interpretó a rosendo cisneros amor en silencio llegó en 1988 realizó el papel de miguel de 1990 a 1991 fue raúl santisteban en amor de nadie ese mismo año 1991 un rostro en mi pasado interpretó a armando estrada en 1992 participó en el melodrama baila conmigo donde dio vida a germán de la reguera en 1993 fue parte de los parientes pobres como evaristo olmos en 1995 interpretó a gilberto bernal en la telenovela paloma canción de amor en 1992 donde le dio vida a aníbal gotita de amor en 1998 encarnó a ezequiel el patriarca de una familia de gitanos por tu amor en 1999 donde encarnó a lázaro robledo en diciembre de 1999 apareció en la miniserie navideña cuento de navidad dio vida al espíritu de las campanas en el 2000 encarnó a don ignacio ribadeneira orenday en el melodrama mi destino eres tú de los años 2000 al 2001 dio vida a don adolfo valle en carita de ángel en el 2001 interpretó a don severiano álvarez en abrázame muy fuerte en el melodrama sin pecado concebido fue el padre gonzalo esta telenovela se transmitió en el 2001 le dio vida a fernando villarreal en la historia de entre el amor y el odio el 2002 fue un joaquín el 2002 en la telenovela infantil vivan los niños en 2005 le dio vida al padre belisario dentro del melodrama la madrastra fue un amador montalvo en el 2007 dentro de la telenovela destilando amor tequila con alma de poder en este mismo año tuvo una participación especial como él mismo en la telenovela amor sin maquillaje fue una sangre fue su última telenovela en el 2007 interpretó a don agustín acevedo era el abuelo de las protagonistas como lo describió mara patricia castañeda gallardo amable encantador galán juvenil y otoñal héroe y villano de cientos de historias la verdad es que el cine el teatro y la televisión estuvieron de luto por la muerte de uno de los últimos representantes de la edad de oro del cine mexicano joaquín cordero una leyenda del cine mexicano cuya admirable disciplina escénica y garbosa figura en galán no por años los escenarios permanecerá por siempre en la memoria colectiva joaquín cordero siempre vivirás en nuestros corazones que en gloria de dios estés antes de irnos quédense con estas imágenes de los personajes de joaquín cordero en su lecho de muerte en la telenovela abrázame muy fuerte y entre el amor y el odio así como el momento en que recibió los santos óleos en destilando amor y